Y a propósito, las fuertes lluvias que caen en el país empiezan a afectar gran parte del departamento de Antioquia. Una tormenta eléctrica cobró la vida de una mujer. Según el IDEAM, la ola invernal irá hasta diciembre. Las fuertes lluvias que caen por estos días en Antioquia ya dejan una víctima mortal. Se trata de una mujer de 47 años, quien según las autoridades, se resguardó en medio de la tormenta bajo un árbol en el barrio que la traba de Itagüí. Se trata de albergar de la lluvia bajo un árbol y eso es totalmente no recomendado. Debemos evitar ese tipo de cercanía a árboles en medio de las tormentas eléctricas. Las lluvias en el departamento han aumentado considerablemente y se espera que continúen durante el fin de semana. Es bastante preocupante porque estas lluvias nos van a acabar y más Medellín, que es una ciudad tan montañosa. En los últimos días han caído muchos aguaceros, en cualquier momento del día truena bastante. Según el IDEAM, las lluvias se mantendrán hasta mediados de diciembre. Se espera que para el día de hoy sábado llueva en Cundinamarca, Antioquia, Tolima y la región de Orinoquía y Amazonía. El pronóstico para el día domingo es gran probabilidad de lluvias en toda la región andina.